hola esta es mi maqueta bueno esto representan árboles talados o bueno no talados sino que por la mala calidad de la tierra no tienen hojas y están secos estos son árboles talados esto es agua con químicos y basura una fábrica produciendo demasiado smog y un balde con líquido tóxico y acá para no tener estas situaciones deberíamos crear el medio ambiente reciclar y todo eso porque si no lo hacemos pues son cosas muy graves como por ejemplo la mala calidad del agua y de todo que nos pueden hacer enfermar entonces por eso no debe cuidar el medio ambiente bueno bye